Música Música Picar pisos y paredes. Operación que consiste en hacer canales y o huecos en paredes, pisos o techos para el tendido de tuberías. Para esta operación utilizaremos comba, cincel, punta, regla, elementos de protección individual. Marque la zona a picar usando lápiz, tiza u otro marcador, ayudándose con una regla si es necesario para hacer trazos rectos, dejando cierta holgura para colocar con facilidad las tuberías. Inicie el acanalado. Música Apoyando el filo del cincel o la punta en la superficie a picar y golpeando con una comba en la cabeza del cincel o la punta. Música Profundice el acanalado, picando poco a poco hasta alcanzar la profundidad deseada. Trabaje con cincel en paredes de ladrillo y con punta en paredes o pisos de concreto. Música 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 Música